¡Oh! ¡Qué mal me he levantado con la espalda! ¡Oh! ¡Duro un montón! Voy a apagar el ordenador Voy a llamar a Antonio A ver cómo está A ver... 6, 5, 4 6, 7, 8 Mmm... ¿Atonio? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo estoy fatal, macho, y duro un montón la espalda Mmm... ¡Joder! Yo me estoy estirazando A ver si se me pasa ¡Ah! A ver si se me cruje algo así Yo qué sé ¿Qué me duro un montón? ¿Sí? Sí, eh... Bueno, ya está Eh... Voy a hacer como si una cosa no hubiera pasado Eh... Bueno, ¿cómo estás? ¿Tú? Bien Sí, bueno, ya te lo he dicho, ¿no? Sí ¿Sabes que me he creado un canal de YouTube? No me lo creo ¿Sí? Y estamos ya casi a los 20.000 Casi a los 20.000 Bueno, tampoco, ¿sabes? Estoy ya para los 14.000 Estoy a los 13.000 ¿Sí? Ya casi para los 14.000 ¿Sí? Y ya casi a los 20.000 A ver si se... A ver si te suscribes A ver... Sí, sí, sí Han dicho que era un buen canal Pero que sabes de suscribirme porque no sabía que era tuyo Ah, bueno Ah, bueno, pues ya lo sabes Bueno Venga Adiós Adiós Eh... ¿Por qué me han lanzado una flecha? Es una persona Me voy a... Joder, las nubes No me dejan Está disparando Voy a... Voy a seguir viéndola a ver lo que hace Pero escondido Para que no me vea ¿Qué? Eh... Espera un momento ¿Ese no es... Antonio? Es Antonio Creo que es Antonio ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Antonio? No puede ser ¿Dónde está? Por aquí ha caído ¿Dónde está? ¿Cómo? Me tengo que... Te lo tengo que contar ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Antonio? ¿Qué, qué, 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 qué hacías volando y disparándole a mi casa? Tú, tranquilízate Ya, 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 ya Ya Muchas cosas Que tengo muchas cosas que te voy a contar Tranquiliza, tranquilizadamente Entra a mi casa Te tengo que contar una cosa Te tengo que contar una cosa Que igual te sorprende un poco Uy, esto Tío, deja de romperme la alfombra Que vale 100 euros ¡Joder! Vale, vale, vale Que vale 100 euros, tío Ya está, ya está, ya está, ya está Mira, a ver Te comento Hay una... El mundo no está en paz Tú pensabas que sí, ¿no? Pero no, pero no está en paz Hay una asociación Llamada espectre O espectre Que está contaminando el mundo Y quiere hacérselo para ellos solo Bueno, vente Bueno, vente, 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 vente Pero, 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 pero ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Y yo, y yo He creado una asociación Una asociación Aprende a hablar, hijo mío Aprende a hablar, por favor Vale, 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 vale Un diccionario Una asociación Que se llama Bueno, no tiene nombre todavía Lleva un poco Vale, ya, 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 ya Tenía un antiguo alumno Y vente Tengo superpoderes, te comento Te voy contando Mientras eso Tengo superpoderes, lo primero Tengo Mira, vente Porque te lo voy a enseñar aquí ¿Vale? A ver Tengo un poder ¿Sabes cómo es? ¿Cuál? Es de la superfuerza A ver ¿Quieres verlo? A ver ¡Hombre! Yo también hago eso Y también puedo duplicarlos ¿Duplicar el qué? Bloque Mira, mira, mira ¿Quieres coger una escalera? ¿Quieres coger una escalera? ¿Esto fue? Vente, anda Que puedo duplicarte a las sombras Que guiara Venga, vente Espérate Que me voy a hacer un asiento No, necesito hacerlo Ya está Venga, vente ¿Vale? Deja mi asiento Que mira, si es más grande Ah, vale Bueno, vámonos Me tienes ya nervioso ¿Y cuál es mío? ¿Cuál 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 es mío? ¿Te gustaría volar en la vida? Sí Sí, sí, sí Ah Pues eso va a ser Tu súper poder ¿Cómo? Ah, ¿puedo volar? Toma ¿Puedo volar? No, no puede Porque ahí tiene Hostia Tío, ¿qué te estáis cargando el puente? ¿Y esto qué es? Espérate, son elitras Sí Es de un videojuego Del simulador elitras 3D Que sí, que yo tengo uno de garfas virtuales Sobra la elitra Que te puedes, como te pones la pechera Pues te lo pones Me he caído Sí, hombre Es un puentecico ¿Qué dices? También puedes teletransportar a la gente Sí, puedo ¿Qué dices? Qué asco de persona, yo lo quiero Hombre, que soy el líder de la asociación ¡Joder, con la asociación! Tío, cómprate un diccionario, macho Que sí, que ya voy a la librería Y cómprate un profesor Bueno, contrata un profesor del lenguaje Y dígana mierda ¿Y esto qué? ¿Y esto desde cuándo está la torre? Tú Ah, ya te entiendo Colega Que me cago en tú No quiero volar porque te hago con la fiesta También puedes teletransportarte a mí No puedes teletransportarte Jaja, aquí y 4 es bueno asco ya está ya está ya no te le te le te déjame déjame que sigue si ya paro vale entonces que tengo la litra en la espalda te lo comento si de las tianas en la espalda vale parate mira vente conmigo vente sígueme que hace que estoy volando no sé controlarlo que me sigas puedo volar que es eso otra hostia te acuerdas del que te ha mira tómate una manzana que te lo he dicho antes pero que me ha pasado que fue pero pensé estaba ahí aquí vente pero que me ha pasado ¿quiere ser un alumno mío? a ver Wittleniglo sí me voy a llamar muy negro vente sí te voy a llamar muy negro me gusta aquí tienes pero oye una cosa a ver escúchame ¿por qué me por qué he ido a la pared y luego ha aparecido aquí dentro? ¿me pega un coscorrón? sí te has pegado un coscorrón aquí tienes tu cama qué bonito y mira tengo todo lo que te he metido aquí máscara dinero cosas chetas y manzana ojo dinerito mira ¿sabes lo que hago? mira ¿sabes lo que hago? ahora soy doblemente rico mi diamante mi diamante no soy doblemente rico no es mi diamante espérate que me lo voy a guardar diamantito soy rico soy rico es mi diamante te has caído un diamante dámelo es mi diamante que no lo tengo ah, vale ya está, ya está ya, me ilusiono me ilusiono vente vale espérate ¿qué? ¿qué pasa? no ves que es de noche venga es de noche ya ay, quiero irme a mi casa pues por eso va a ir hasta la alfombra de tu casa justamente a ver si no me tengo un coscorro eh, ¿por qué voy más rápido de lo normal? pero ¿por qué voy tan rápido de lo normal? acabas de aprender tu superpoder flash no puede volar eh, ¿puedo volar? no sé dale lo que pasa así que pero que no sé activarlo que esto no es un juego que esto es la vida real pesado pesado que juegas mucho Minecraft oye que juegas mucho Minecraft macho ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya tranquilo a ver es que no sé venga pues entonces ¿qué he hecho volar? pues no sé tú yo no te he visto es que he ido más rápido de lo normal he hecho bueno, mañana mañana sí, sí, sí ¿Qué tengo que sueño? Joder, la espalda A ver si me duermo y se me queda mejor Ya estoy mejor A ver, mierda esta escalera Ah, vale, hola ¿Dónde vamos? Sí, vente Vale Pues practicad más ¿Eh? ¿Me he puesto a volar? ¿Eh? Vente Eh, ya me está Nada, no pasa nada Tranquilo Joder, me he pegado un cocorrón ya Ya, 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 tranquilo Vente Me está extrañando mucho esto ¡Qué bonito la ciudad! Madre mía Ah, hola Antonio Mira, ponte aquí, mira qué bonito se ve Eh, pero ¿por qué hay una isla y se cree? Eh, eh, eh Eh, que ha Eh, que ha ¿Sí? Eh ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Has aprendido tu gran superpotero Puedo volar pero ¿Y esta, esta isla? ¿Dónde se ha ido? Eh, maestro ¡Nada! Tío que, no te enteras Que está la sala Es que está en la isla De los malvados Lo sabía Vámonos, vámonos Luego a ver si los vemos aquí reunidos ¡Woo! Sí, sí, sí Es que la había visto y me extraña Nunca la había visto Muchas calabazas Ahí hay cañones, eh Están entre... Ya, ya, ya Por eso, por eso, por eso Están entrenando para atacarnos Teletransportate, maestro Bueno, maestro Muchas gracias por teletransportar, mami Bien, muchas gracias Antonio Venga, teletransporta Venga, vale, venga Me apetece volar Con la delita Uy, casi, venga ¡Woo! ¡Toma! ¡Joder! Ahora es más rápido, tío Sí Yo no tengo el superpotero de volar Por desgracia ¡Woo! ¿Y este, tío? Y este es un tío Parece... Es un tío ¡Qué guapo! ¿A ver, sí? Sí Vente ¿Qué vamos a hacer? Eh... Pues para tener tu superpoder bien dominado Vamos a hacer un PvP, ¿vale? ¿Un PvP? ¿Será la fuerza para entrenarme? Claro, sí Ah Ah, sí, ya A puñetazo Vale, vale Sí, a puñetazo limpio ¿En el descampado este de la derecha? Sí Vale Vale Vale, pues voy a prepararme Mmm... Vamos Está guay el superpoder que te he dado, ¿eh? Nada, grato Todas, coció Venga Vale Pues prepárate Venga, vamos, ¿eh? Ya estoy Estoy bien listo Venga Venga, venga, ¿eh? Preparado ¡Vamos! ¡Listo, ya! ¡Mierda, mierda! Se quita la litra ¡Tú, que me hace bullying en el youtuber! ¡Ahí, te has dado cuenta, ¿eh? ¡Ah! 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 Ya, ya, ya más cansada, ¿eh? Te voy a meter una ráfaga Que faz pipa ¡Mmm! 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 ¡Me canso! ¡Mmm! 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 ¡Me huye! ¡Me huye! ¡Huye ya! ¡Forguela! ¡No voy a huir! ¡Vete al árbol! ¡Que te quiero hacer paliza, gitana, en la esquina! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para, para, 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 para! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Joder, ya hay una rata, ¿no? ¡Uf! A ver... ¡Salta dos veces, así! Dos veces seguidas ¡Que no estamos en el Minecraft Pi, pesao! ¡Que sí, que sé que se puedo volar! ¡Que sé que se puedo volar! ¡Pues venga! ¡Pues va o no! ¡Pesao! ¡Pero que no me confundas la vida con el Minecraft Pi! ¡Que es un juego pasable! ¡Joder, pensaba! ¡Es el irrin! Pensaba que esto era la vida de Minecraft Pi, madre mía ¡Que no es todo un cuadradito! ¡Pues la verdad es que sí! ¡La verdad es que... ¡Opa! ¿Me puedo teletransportar a ti? ¡Sí, perfecto! ¡Me viene bien! ¡Ya está! ¿Qué vas a hacer rompiendo tu casa? ¡El toto! ¡Celabrando que tengo tus poderes! ¡Tuturu tuturu tutu! ¡Pues vente que te quiero decir una cosa arriba! ¿Vale? ¡Mierda! ¡Joba! ¡Eh, Milana! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡No me abran la puerta! ¡No me dejas la puerta abierta! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Ven, te sienta a ti! ¡Pero ya está en mi casa! ¡Yo digo si te sientas! ¡No, prepao! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué, buenas noches! ¿Para esto? ¿Para esta tontería? ¿En serio? ¿Para esta tontería? Sí. ¡Buenos días! ¡Dios! ¡Qué bonita noche! Desde ahora soy un superhéroe. ¡Madre mía! Voy a quedarme un poco aquí. ¡Qué bonita la luna! ¡Hola! ¡Cripechino! ¡Hola! ¡Cripechino! ¡Daguán! ¿Cómo estás chido tanto que te he visto la espada? ¡Cripechino! 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 ¡Gracias!